Tiburones rojos, espalho de cora Los tiburones rojos de Veracruz iniciaron su preparación para recibir a los rayos de Necaxa. La práctica inició con una serie de ejercicios de potencia y velocidad, mientras que los porteros realizaron trabajos específicos. Posteriormente, todos los integrantes del plantel fueron divididos en dos equipos y participaron en una dinámica de integración. El dorsal número 10 de nuestro equipo, Daniel Villalba, considera que el equipo llega en buen momento al inicio del torneo. Yo creo que se hizo un buen trabajo, yo por ahí me acoplí un poquito tarde, pero los chicos ya venían con una base, y bueno, terminando los amistosos y preparando el partido contra Necaxa. Yo creo que el equipo llega de la mejor manera esta semana para corregir algunos errores que se cometieron en el último amistoso y ponernos a punto de la mejor manera para el arranque del torneo. El defensor colombiano Jefferson Murillo considera a Necaxa como un rival consolidado y espera que el equipo escualo pueda hacerse fuerte en casa desde el inicio del certamen. En casa es un rival consolidado que sale a proponer, entonces esperamos sacar los tres puntos. Tenemos que tratar de ganar todos los partidos de locales, hacer la mayor cantidad de puntos, porque sabemos que estamos comprometidos con el presente, entonces la idea es sumar los partidos de locales. Este lunes salieron a la venta los boletos para el primer partido de la Liga MX de los Tiburones Rojos de Veracruz, que será este domingo a las 6.30 de la tarde ante Necaxa. Los precios son 180 pesos en la localidad general, 90 pesos en general para nuestros amigos con capacidades diferentes, 400 pesos en preferente, 140 para nuestros aficionados de capacidades diferentes, 480 pesos en palco lateral, 600 pesos en palco central, 800 pesos en platea y 1.300 pesos en palco VIP, además de que el estacionamiento tendrá un costo de 100 pesos. Los boletos pueden ser adquiridos en la taquilla del Estadio Luis Pirata de la Fuente de 10 de la mañana a 18 horas, mientras que el día domingo el horario será de 10 de la mañana a 19.30 horas. Además, los boletos también se podrán adquirir en las farmacias del ahorro de Icaso e Independencia, Ávila Camacho en Jalapa, El Espinal en Orizaba y Calle 13 y Avenida 1 en Córdoba, y en Innova Sports y Night Factory de Plaza Andamar en Boca del Río.